Una papa Duele el ojo Jamás Jamás Deje a Focale Ah ¿Algo más esto? ¿Alguien? La cara de pie Eso le dicen a un pollo con la caca de pie Un pollo con la caca de pie Un pollo con la caca de pie ¿Algo más me ven? Ay que no Ay cortaron aquí La no La robaron esa wea Ay Porque esta wea era grande Si cortabas esa wea no Pero Ah, chiquisita está creciendo Mmm, coto Mentira Uy, no iba a caer Uy, no iba a caer La papilla Me acuerdo de la serie ¿Qué serie? ¡Ah! ¿Verdad esta wea? La serie B del Word Zeta Gullia Una que no le haces las cosas Sal No, no No, 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 no No, no, no Cara, cara Claro que viene gente que va a ver ¿Telefonos? 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 No, no, no No, no No, no No, no 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 Lloverá algún día Un ángulo desde arriba Mirando al cielo Ya, 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 espera, espera Ahora, ahora Ahora voy a foto Frendí hasta aquí